Hablando un poquito ahora del tema del momento que es Mbappé, porque obviamente hemos tenido esa ida donde el PSG sorprendió con un retentro horrible, más un Donnarumma que estuvo fatal y Mbappé estuvo bastante desaparecido, hay que decirlo. Ahora tenemos la vuelta mañana y claro, más allá de la previa que hablamos ahora un poquito después, la pregunta es el tema de Mbappé porque cada vez parece más cercano su fichaje. Pero claro, hay que recordar que el contrato de Mbappé, aunque ya como agente libre puede negociar con quien quiera o ha negociado con quien quiera, a la hora de presentarle, dar el informe de presentación tal día y demás, normalmente se haría en verano porque oye, un club dice oye, hazlo cuando ya en junio y no hay problema. Pero los contratos realmente terminan el 1 de julio, entonces si el PSG se pone cabezón, nos puede dejar sin Mbappé hasta el 1 de julio. La pregunta es si Alkelaifi va a ser así de, bueno, no vamos a decir adjetivos de Alkelaifi porque hay que decirle muchas cosas. Hombre, está en su derecho. El jugador lo puede anunciar hoy, ayer, ante el ayer, el jugador. Y hasta el Madrid si quisiera, el Madrid guardará siempre los códigos y nunca dirá que un jugador suyo, aunque se lleve tan mal con Alkelaifi, que como tú sabes hace dos años, le puso 180 millones sobre la mesa a las 10 de la noche del 31 de agosto y ni siquiera contestaron al correo que lo mandó José Ángel Sánchez. Te puedo decir el correo de José Ángel Sánchez de cómo lo mandó y no le contestan. Pues te contesta que no, ya está. Aunque sea tan esposo como un no, ni contestan. Entonces, el año pasado, cuando, te recuerdo, en junio, dice Mbappé que no va a extender su contrato hasta 2025, como ponía su contrato con el PSG, que tenía una opción de un año más, cuando dice eso Alkelaifi monta en cólera, pues traeme una oferta de Madrid. El Madrid no toma ninguna oferta de Madrid porque le vas a pedir 300 y el Madrid te lo va a pagar. El Madrid iba a esperar y el jugador ya lo sabía también y estaba pactado a final de esta temporada para venirse. Ahora mismo ya el jugador, lo puedo decir, el Madrid guardará siempre está por encima del Alkelaifi. O sea, el Alkelaifi está por encima del PSG, o sea, respeta al PSG como institución, como respetaría al Chelsea, al Liverpool y nunca dejará un club en pañales. Y con ese problema, aunque todo el mundo lo sepa, hasta que acabe físicamente la temporada. El jugador no puede anunciar, si llegara la Champions del PSG, si ponte el 1 de junio, no puede anunciar el 3 o el 4 después de la fiesta, o 5. El Madrid también lo podría anunciar el 5 o 6 que acaba la temporada, pero incluso por respeto, por respeto, porque no le va a pedir ningún permiso al PSG, lo dirá el 1 de julio. Aunque sea a las 12 de la noche y un minuto, por respeto. Otra cosa es que el PSG le conceda al MPP el derecho a decirlo, incluso a presentarse en Madrid en un acto el 5, 6, 7, 8 de junio, o 9. Pero no lo que es, no lo sé si él se lo permitirá, ¿sabes? Pero eso lo va a pedir el PSG. El marino va a pedir al PSG nada, nada. No tiene ninguna nación, ni piensa pedirle un favor en la vida, hasta que no cambie las relaciones como pasó aquello. No pese a pedirle nada, nada. Por eso, te aseguro, que el señor alraja quimia acaba con trato de 2026. El marino ha dicho que hasta 2006 viene gratis, que yo con el PSG en un negocio, salvo que ellos ya me digan, oye, si me da 60 millones ahora o no se va. No, si se va en el 2024-2025. El 25 es el máximo que pagaría el marino, el alraja quimia, si eran 50, pero el marino no va a hacer ninguna oferta. El 2026, la dicha verdad, que viene gratis, que a los años. Con el PSG, ni agua. Así que, dicho eso, el MPP, si lo consigue del PSG, ahora si la termina mal, o mañana que haya eliminado de mala manera, la Liga va a lo han ganado, pues le puedo decir al PSG que lo diga. No sé si ya matemáticamente todavía no es campeón de Francia, será dentro de dos o tres semanas. Pues a lo mejor lo puedo anunciar cuando sea campeón de Liga, un poco después. Pero tampoco lo va a anunciar para chafar la fiesta. Lo anunciarás una semana después. O diez días, ¿no? ¿Me entiendes, no? Claro. Sería lo lógico. O el 1 de junio, que ya terminado todo, el 2 de junio. Así que no hay prisa. No hay prisa, pero bueno, al final, claro, si ganan la Champions y hacen la historia y demás, pues entiendes que sea después de la fiesta, unos días de fiesta en París, que sería casi un día nacional. Y luego la anuncia con todos los... Vamos, con una corona de obra, ¿qué hace falta? Con cinco de junio, cuatro días después de la fiesta, dices, como bueno, es muy contento y feliz de haber ganado la Champions. Me voy contento de que el club con el que creo que hoy en mí hemos ganado por fin la Champions, que haga el objetivo. Y ahora me voy al Real Madrid, me voy a disfrutar de otra carrera. He estado siete años en el PSG, he dado hasta Champions, hemos ganado seis ligas o siete. Y me voy muy contento de que mi equipo, haber ganado con mi equipo, que quiero el Madrid. Así, lo puedo anunciar así. Que lo anunciará así, seguramente. Y me voy al Real Madrid en busca de otra aventura. Ya está. ¿Se acabe? En ese caso, pues la experiencia sería bastante fácil. Yo creo que todas las partes quedarían contentas y sea bastante amable. Pero en el otro caso, que has tocado un poco por encima, imaginemos que mañana el Barça hace un buen planteamiento, consigue eliminar al PSG. Sería un desastre para el PSG. Yo creo que la Liga la va a ganar igualmente porque se pasea por Francia. Pero el gran objetivo, que es la Champions, detrás a Luis Enrique, que supuestamente va a ser más equipo, fichas a Colomboani, fichas a Gonzalo Ramos, a Kanjin Lee, a Asensio, Mbappé, su último gran año. Y te quedas en cuartos. Claro, esto puede tener la consecuencia de un anuncio más pronto. Y yo lo estaba comentando antes. A lo mejor no de parte del propio Mbappé, que él quiere estar callado. Pero comentamos el otro día. El propio Luis Enrique, igual le da ahí un palo y dice, claro, es que con un lastreo que se te va a ir, es más complicado. Claro, sí, sí, sí. Si caen mañana, que ahora mismo están para caer, sería lógico el palo. Otra cosa es que mañana caigan y él haga un gran partido, que marque un gol, que marque dos y que a pesar de todo empaten y caigan. Ponte que empatan a dos. Es un ejemplo. Hay que hacer un gran partido y le pegan dos tiros al palo. Bueno, él ha rendido bien, no rindió el de ida, pero rindó el de vuelta y cae. Bueno, de todas maneras, cuando caigan, le van a caer palos al PSG, le van a caer palos a Luis Enrique y Luis Enrique le va a pegar, aunque mañana haga un partidazo, que es el problema, haga un partido de cime. Dice, pues mira, toda la temporada un jugador que hoy ha marcado goles, pues el partido, además yo sé, si yo soy Luis Enrique tal y como le conozco, pero el día del partido de ida no hizo nada y muchos partidos de liga no hace lo que quiero y la Champions no hace lo que quiere, se pasea por el campo, tácticamente no puedo hacer nada con él y cuando tienes un jugador que está pensando más en irse que en quedarse, aunque sea mentira, pues esto es lógico. Claro, él le va a caer, le va a caer la del pulpo. O sea, yo tengo clarísimo que Luis Enrique le va a dar, en esa semana o en la siguiente, me da igual, pero le va a dar, le va a dar. Y sobre todo en la última jornada de liga, la última jornada de liga le va a dar, en la última rueda de prensa, madre mía. Luis Enrique va a dar, como dijimos, ¿no? O sea, es para, tenía que fichar a Florentino para mandarlo a hablar con la liga y con la federación. Pero claro, si ya Luis Enrique te hace ese lío, porque al final yo creo que Alkelefi tampoco querría que dijese eso a Luis Enrique, ya Mbappé tendría que atracción de alguna manera, sea comunicarlo él oficialmente o contestar, pero tampoco se podría quedar caído y decir, bueno, yo no digo nada, te está poniendo contra los leones tu entrenador.